Cuando un nuevo sol calienta la ciudad Él va caminando de donde vendrá Seguro un nuevo amor que ha hecho desvelar Pero con el tiempo lo va a olvidar Porque es un dolor Un pibe de hoy Voy frente a ti Río Pero siempre solo Cuando va a dormir dispuesto a descansar Son los mismos sueños que lo vienen a guiar Tal vez por aquí o tal vez por allá Quizás mi vida sea su lugar Porque es un dolor Un pibe de hoy Voy frente a ti Río Pero siempre solo Voy frente a ti Río Pero siempre solo Pero siempre solo Fuck you Fuck you Lo que pasa Solo Cosím